Quiero morder el sol como las polillas Estoy dando vueltas bajo la bombilla Me guardo el humo tras las costillas Si toco madera me clavo astillas Vida doblada como un crochet Estoy tan en las nubes que ni me ves Slow living, nos cansamos de correr Límpiate los pies y te subes a mi nave Mis negros lo bailan al back del foco Hazmelo bonito, poco a poco Soy bueno para el coco como un sudoku Vuelo en una nube como Goku Fuck you, gira la esfera Haciendo fuego nueva era Distinta mierda, mismos problemas Me está robando sueños la cafetera El tiempo se me acaba y yo detrás de las palmeras Slow life en el lomo Mis monos andando por las ramas Ficha mi humo en slow mo Volando en cada fotograma Toco el techo sin caída libre hacia la cama Yo, flota lo chulo en tensión continua Como ese hilo Cuando me deprimo, me las miro Aislados en lados oscuros, busco mi sitio Mi bigote Nicky, mi pelo Dominique Cuido de mis negros como Paz Daddy Oh shit, envejecer en su culo Que te incomodes si me ves de lado Y yo trabajando en el bajo Para dejarlo todo más claro Hecho a mano como cráneo Barbaridades en el cuarto Movimientos como guanteando Rápido, más rápido Picas a fruta en el cacharro Los dedos pegados Veo perfiles en caras de dados Tumbado, tumbado Solo yo y mis cuatro Seguimos volando Barbar Voilà Barbar 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 Gracias por ver el video.